Hoy nos hemos trasladado al municipio de Montalbán, en la provincia de Córdoba, para intentar desentrañar el secreto del dulzor de una fruta de verano que da fama a todo el pueblo. Y es nuestro producto estrella de hoy. Nos referimos al melón, el rey del verano. Yo me llamo José Gil Río, soy de aquí de Montalbán, de Córdoba, y soy agricultor en el tema este del melón. Llevo ya aproximadamente 15 años o 16. Esta tierra es muy agradecida. Esta tierra es muy buena y muy buena, porque con muy poquito, KLS te va a responder de todas maneras. Esta es parecida que hay aquí a Ximenado. Luego otras, pues hay otras variedades, como el Murat o el Valiente. Y pues como habéis visto, en los niños que hay de melón y todo eso, pues va muy bien. Y luego de comer y de sabor y todo eso, y la carne es muy tierna, pues va muy bien. El melón es el fruto de la melonera, planta de tallo rastrero que pertenece a la familia de las curcubitáceas, que comprende numerosas especies de fruto grande. Los cuidados empezamos a sembrarlos aproximadamente, te los sembraríamos el 15 de marzo o por ahí. Y esto es planta de vivero, la traemos del vivero, la plantamos, le echamos todo el cariño del mundo, luego la abonamos, le echamos su agüita, bueno, en fin. El riego es el riego de definir cabra, el riego por goteo y es muy cómodo porque una vez que lo pones, pues ya no tiene nada más que abrir llave, cambiar filtro y es muy cómodo y muy bien. Montalbán y melón se han convertido en un binomio inseparable. Durante décadas, la campiña cordobesa fue tierra melonera y si bien su cultivo se ha visto reducido en los últimos años, no así su fama y su dulzor. Seguimos nuestra andadura por los campos de melones del municipio de Montalbán, en la provincia de Córdoba, donde un experto agricultor nos está enseñando el cultivo y el éxito de estos melones que han adquirido fama nacional e internacional. Melones en muchos sitios, hay melones en Almería, hay melones en La Mancha, hay melones en Murcia, y todo el que viene a comprar melones aquí, dice que aquí se incluyen los mejores melones, los más dulces que hay en todas las zonas de meloneros. ¿El por qué? Pues el por qué es por lo que estamos pisando, por la tierra esta de buceo. Y además, Montalbán, de la capital mundial del ajo ya lo es, y va a ser también de la capital mundial del melón. El 80% de esta fruta es agua, y las escasas calorías que aporta se deben a su moderado contenido en azúcares. Aporta minerales como el potasio, el magnesio y el calcio. Aquí está la diferencia de un melón o un cucarro, que le decimos nosotros, un cuco, que está criando a uno, que está ya diciendo, vete preparando, porque está ya queriendo, queriendo, te le faltan cuatro o cinco días. Entonces, dentro de cuatro o cinco días, pues está, está marcado, ¿sabes? El melón hace las delicias de nuestros desayunos, postres y bebidas frías. Es diurético, y nos ayuda a combatir los rigores del calor, por lo que resulta altamente recomendable para disfrutar de un verano completo. Mira Enrique, yo aconsejo de que el melón se conozca por el color. Si no, tú ven viendo el melón dorado y la cama amarillita, tírate de cabeza que no hay tu tía. Si son de Montrabant, claro, si son de otro lado, a lo mejor puede fracasar, pero si son de Montrabant, ahí va a tiro fijo.